Esto es lo que estamos recorriendo aquí, prácticamente destruida la materia prima, además de la naturaleza, además de toda la flora, además de toda la fauna del lugar. Miles y miles de hectáreas que han ardido, más de 40.000 hectáreas que han ardido en la provincia de Córdoba. Además de todo eso, se ha destruido un tesoro biológico como es esta palma de Caranday y se ha destruido además una fuente de ingresos para la población local, que como decimos, a partir de esas hojas que quedan algunos restos chamuscados en algunas plantas, como vemos aquí al frente, son, constituyen la materia prima para que la gente pueda trabajar y pueda vivir de su dignidad, de su trabajo. Acá estamos en la zona de Copacabana, cercanos a la localidad de Copacabana. Podemos ver lo que ha producido el incendio de la semana pasada en toda el área. Podemos ver cómo ha afectado y ha quemado especialmente este árbol, que es la palmera de Caranday, la Tritrinax campestris. Una palmera que es muy importante para la población local porque Copacabana vive justamente, entre otras actividades económicas, de las artesanías que se producen a partir de la hoja de palma, y como vemos, ha quedado completamente transformada en cenizas. Esta es la hoja calcinada, con la cual los pobladores locales hacen cestería, hacen distintas artesanías y tienen un ingreso para vivir. Bueno, esto ha sido calcinado en el incendio. Acá estamos en los alrededores de Copacabana. O sea, que se ha quemado a atacar la serie de Los Huitos. ¿Y tienen una idea si fue intencional o...? Ha sido intencional, porque ya hay un precio. Ha sido intencional. ¿Y qué beneficio puede tener el que hace este fuego? Igual, los beneficios también tienen los campos abiertos. Claro. Los demás no le digo porque... Si. Si, 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 meter más... Si, si, si. Y la perspectiva de lluvia está muy difícil, ¿no? Si, no, falta. ¿De lluvia? Claro. A mí se me queda. ¿Cuántas hectáreas? Doscientas. ¿Doscientas hectáreas se te quedemos completos? ¿Y ha venido alguna autoridad así de la provincia? Sí, vinieron los del ministerio. ¿Y qué te han dicho? Tuvimos una reunión, aquel de... Bueno, ese me hubo de Chilín. Uh-huh. Ahí tuvimos una reunión. ¿Cuándo fue? Tuvieron el marco, tuvieron el marco. Tuvieron el marco. Tuvieron el marco. Tuvieron el marco. Bueno, ahí los andos van a usar bolsas de alimentos. ¿Se te murieron animales? Murieron. Ajá. Eh... 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 Como este... Yo tuve que... Tener quince días... Casi quince días los animales corren. ¿Ahora? Si. Ahora me han prestado el campo este. No, no, no. No, no. No, no, ni. ¡Gracias! 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 Y bueno, ¿y las chicas son las que hacen con AITAP? ¿Qué gran gesto de solidaridad, no? ¿Cómo surgió la idea de hacer este...? En un grupo de WhatsApp que tenemos de amigas, decidimos pedir donaciones para toda la gente afectada. Y la gente respondió, hay nada más la gente muy solidaria y nada más respondió, así que... Mejoro mucho, se llama Cati y ella, Cati está en zona, y ella se llama Daya, saben que es mi hija y acá está mi nieta. Y hemos venido a tratar de... Y nosotros vinimos el lunes, después del incendio, porque el domingo no lo dejaron pasar la ruta. Y vinimos el lunes a ver a una gente amiga que tenemos acá. Y con unnuyendo, donde vienen... Vuelve... Si, no tú. ¡Pero! Los... Más... Mi... ¿Tu... Vamos a ver... Y... ... ... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video